Amado Dios, en este momento me acerco a Ti con humildad y reverencia, reconociendo Tu grandeza y poder. Te pido Señor, que fortalezcas mi fe y me ayudes a confiar plenamente en Tu voluntad. A veces, las dudas y los miedos me abruman, pero sé que en Ti encuentro refugio y esperanza. Señor, dame la sabiduría para discernir Tu presencia en cada aspecto de mi vida. Ayúdame a recordar Tus promesas y a mantenerme firme en la fe, incluso en los momentos más difíciles. Que mi corazón se llene de Tu paz y mi mente se mantenga enfocada en Tu amor eterno. Enséñame a depender de Ti en cada situación, sabiendo que Tú tienes el control absoluto. Fortalece mi espíritu para que pueda resistir las tentaciones y mantenerme fiel a Tus mandamientos. Que mi fe sea un faro de luz para aquellos que me rodean, mostrando Tu amor y bondad a través de mis acciones. Señor, ayúdame a orar con fervor y a buscar Tu rostro cada día, encontrando en Ti la guía que necesito. Que Tu palabra sea mi alimento espiritual, llenando mi alma de verdad y fortaleza. Aumenta mi fe, Señor, para que pueda enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. Que mi confianza en Ti no vacile, incluso cuando no entiendo Tus planes. Permíteme ver más allá de las circunstancias temporales y confiar en Tu propósito eterno. Ayúdame a caminar por fe y no por vista, creyendo que Tú estás obrando en todo momento. Señor, que mi fe crezca cada día, arraigada en el conocimiento de Tu amor incondicional. Que mi vida sea un testimonio de Tu gracia y poder transformador. Dame la paciencia para esperar en Tu tiempo perfecto. Que mi fe en Ti sea inquebrantable, una roca firme en medio de las tormentas de la vida. Enséñame a rendirme completamente a Ti, confiando en que Tus caminos son mejores que los míos. Que mi fe sea un puente que me acerque más a Ti, experimentando Tu presencia de manera más profunda. Señor, ayúdame a vivir una vida de fe auténtica, que refleje Tu amor y misericordia. Que mi fe me impulsa a servir a los demás con compasión y generosidad. Fortalece mi fe, para que pueda perseverar en la oración, buscando Tu voluntad en todo momento. Que mi fe en Ti sea un ancla firme en tiempos de incertidumbre y temor. Señor, aumenta mi fe para que pueda confiar en Tus promesas y descansar en Tu fidelidad. Que mi fe en Ti sea mi guía y mi fuerza en cada paso de mi vida. Ayúdame a recordar que con fe en Ti todas las cosas son posibles. Que mi fe me llene de gozo y esperanza sabiendo que Tú eres mi salvador y redentor. Señor, dame la gracia de vivir una vida de fe que te glorifique y honre en todo momento. Que mi fe me lleve a una relación más íntima contigo, conociéndote más profundamente cada día. Padre, fortalece mi fe para que pueda enfrentar los desafíos con valentía y determinación. Que mi fe en Ti sea un testimonio vivo de Tu amor y poder transformador. Ayuda a mantener mi fe viva y vibrante, alimentada por Tu palabra y Tu espíritu. Señor, que mi fe sea una fuente de esperanza y consuelo para los que me rodean. Que mi fe me impulse a buscarte con todo mi corazón, encontrando en Ti la plenitud de la vida. Fortalece mi fe para que pueda ver Tus bendiciones en cada momento y circunstancia. Que mi fe en Ti me llene de paz y serenidad, sabiendo que Tú estás siempre conmigo. Señor, te doy gracias por el don de la fe. Y te pido que continúes fortaleciendo mi espíritu y mi corazón para vivir siempre en Tu amor y gracia. Amén. Amén. Amén.